Bueno, Miguelito Fernández Roa, ponte las gafas si quieres. Ponte, ponte las de mafiosas. Miguelito, solamente te quiero hacer una pregunta. Estuve en Bayam Moor unos días y vi la historia, la historia de la distribución de la historia Me Solverá y pregunté que por qué Miguelito Fernández Roa no aparecía ahí y me dijeron que quién era Miguelito Fernández Roa. Y yo le dije, bueno, Miguelito Fernández Roa fue el que trajo la historia Me Solverá o por lo menos el que, el que, el contacto de, de la distribución que fue mi papá, Roberá Paneque, él fue el que vino a contactar a mi papá y mi papá fue que la distribuyó. Así que mi papá está ahí, correcto, pero tiene que estar él. Entonces yo quiero que tú me lo digas aquí. Bueno, lo único que te puedo decir es que no sé, ¿cómo tú me vas a preguntar eso? ¿Por qué no aparezco yo? Yo traje la historia Me Solverá con, además quiero decirlo, ¿por qué? Tú sabes que en la historia de nuestra revolución, generalmente, a los que después desertaron se les olvida. Pero yo fui allí con Armando Cubría y yo, el primero que yo fui a buscar fue a tu papá, a tu papá, perdón, a tu papá, porque sabía que era el jefe del partido, ¿no? Del partido ortodoxo, pero yo generalmente fui al partido ortodoxo. Lo vi allí. Y después él me dijo que hablara con Poncho Forné, fue a hablar a Poncho Forné y Poncho Forné me dice, Miguel, tú te das cuenta que yo estoy frente por frente al cuartel. Yo lo único que te puedo ofrecer es dejar que tú dejes, eran 500 ejemplares de la historia y más sobre, que me lo dejes aquí en mi habitación. Y me lo dejó a mi habitación. Y después yo voy a ver, me pongo de acuerdo con Paneque para ver cómo vamos a distribuir eso, esa fue la cosa, esa fue realmente la situación. Ahora, después, ¿cómo se distribuyó? Pero yo sé que Poncho Forné y tu papá, a lo mejor tú no quieres que aparezca aquí. No, sí, Robert Apaneque. Robert Apaneque fueron los dos individuos más importantes de la distribución de la historia y más solvera en Bayama. ¿Y los padres de Poncho Forné también? Sí, los padres porque lo sabían, pero bueno, no... Pero no participaron en la... No, no sabría decirte. Yo sé que lo sabían, sé que lo sabían, pero no puedo decirte si ellos... Entonces, ¿cómo es que tú llegaste a Bayama? ¿Cómo los llevaste a los ejemplares? ¿En qué? ¿En tren? No, en máquinas. En máquinas. En máquinas. ¿De a poquito? ¿De a poquito? Esas máquinas que tú sabes que uno... Por ejemplo, yo andaba con Armando Cubría y entonces, bueno, si vas de tal lugar, desde Holguín, por ejemplo, hasta Bayama, un peso cada uno. Un peso cada uno y entonces poner un peso más por cada... por cada paquete que llevabas. Y entonces nosotros llevábamos los paquetes de la historia y más solvera. Así que tal vez... Ahora no me acuerdo exactamente. Aquí yo tengo entrevistas... Pero debe ser un... No sé, cuatro pesos cada vez que íbamos de un lugar a otro. Un peso Armando. Un peso yo y un peso cada uno de los paquetes que llevábamos. Sí, había gente que la leía y daba ocho pesos, diez pesos. A ver, Miguelito, tú fuiste a distribuir, pero ¿dónde tú los sacaste los ejemplares? ¿Quién te los dio? Y aquí de La Habana. Ah, tú ibas desde La Habana. ¿Y quién te daba los ejemplares? No, pero... Oye, por favor, quiero aclarar algo, porque la gente dice generalmente que... Cómo se distribuyó, pero no dicen que nosotros lo llevamos... Es decir, la historia y más solvera no se... ¿Cómo diríamos? Que no se distribuyó, es decir, que no... Sino que se envió desde La Habana. Se envió desde La Habana y nadie la llevó, nadie la llevó. Nadie llevó la historia y más solvera a La Habana. Pero si estaban allá y los ejemplares que vinieron allá... No, 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 nosotros enviamos la historia y más solvera por correo. Señor. Por correo, por correo, por correo de ferrocarril. Ah, en multicos pequeños. No, cinco mil ejemplares. ¿De un paletazo? De un paletazo salieron por ferrocarril. Y entonces, después nosotros, Armando Curía y yo, fuimos a recibirla allá a Oriente. La recibimos en Santiago de Cuba. Ah, y de ahí fueron en carro para allá. Y de ahí la distribuimos en otros lugares. En total fueron cinco mil ejemplares en todo Oriente. Cinco mil ejemplares en todo Oriente. En Bayamo, que es lo que te interesa, fueron alrededor de 500 ejemplares, 500 ejemplares. ¿Y acá en La Habana dónde se imprimió eso? ¿Quién le imprimió y quién te la entregaba a ti? No. O sea, con tu contacto acá, ¿quién era? Yo sería Angelito Prada, que ya se murió, y otra gente. ¿Y no te acuerdas? No, no, no me acuerdo. Yo sé que yo estaba con ellos, pero no me acuerdo de los detalles. ¿Y te acuerdas quién te mandó a Bayamo? Claro que sí. No, a Bayamo no. A Oriente me mandó Gustavo Mejeiras. Ah, Gustavo Mejeiras, que era el mayor de los Mejeiras y era una gente con una inteligencia extraordinaria. Sí, lo estuvo allá en mi casa. Sí, lo estuvo allá en mi casa.